Hola Isabelita, hijita, te quiero muchísimo, quiero que sepas que eres mi orgullo mayor. Siempre voy a estar ahí para ti, momentos buenos, malos, lo que se nos venga, siempre estaremos para apoyarte. Tú sabes que estoy muy, muy orgullosa por lo que eres, por lo que vales, y siempre sigo así, manteniendo esa esencia. Te quiero mucho, hijita, y estoy muy feliz porque se pudo lograr tu fiestita que tanto querías. Besito, hijita, mi mosita. Hija, espero que hayas pasado una excelente noche y día. Gracias una vez más por permitirnos ser tus padres, estamos muy orgullosos de ti. Y recuerda que los recuerdos más bonitos siempre quedan en la mente y en el corazón. Como te dije, cuando te vi nacer, ha sido un momento el cual no olvido, nunca olvidaré. Y estoy eternamente orgulloso por ti y agradecido con Dios por ti y por tus hermanos. Muchas gracias, hija. Nos vemos. Buenas noches. Soy Sergio Soto, abuelo de Isabela. Quiero desearle a mi nieta en sus 15 años todo lo mejor del mundo. Que todos sus sueños se cumplan. Que luche por lo que quiere y que la amo mucho, igual que a sus hermanos. Gracias. Hola, Isa. Espero que la pases muy linda en tu fiesta. Siempre te voy a decir lo mejor en todo. Siempre voy a estar para apoyarte. Tú sabes que desde el primer día que te conocí y te vi por primera vez, siempre he tratado de estar cerca de ti y espero que la pases muy linda. Te amo. Un saludo súper especial para mi querida Isabela, para la reina, la lindura, mi belleza, que la quiero con todo mi corazón, que deseo con todo mi corazón que todo, todo le vaya. Súper excelente, que está bella, hermosa y que la quiero un montón. Hola, Isabelita. ¿Cómo estás? Te quería dar un gran saludo, un abrazo. Todo mi amor. Tú sabes que nosotros te queremos mucho. Desde que eras chiquitita, me acuerdo, cuando te cargábamos ahí en la casa, te cuidábamos entre todos. Un beso imenso y espero que ahora que ya eres una señorita, ya cumplas todo lo que te hayas planado, te estés planeando por ahora en la vida. Y más adelante cuando te planeas, más cosas también que las cumplas. Te amo un montón. Te amo un montón, mucho, mucho, mucho. Y cuídate bastante, chiquitita. Hola, Isabelita. Feliz día, ¿no? Por tu 15 años, toda una señorita, desde pequeña que te hemos visto, todos tus tíos, tus abuelos, tu mamá, tu papá. Te deseamos lo mejor, Isabelita. Un abrazo fuerte de toda la familia Salvador Isaguirre. Que te queremos mucho, con mucho precio. Muchas bendiciones, mi Isabelita. Isabelita linda, te quiero mucho. Bendiciones y que sigas muchos años más de vida. Isabelita, te quiero mucho también y que Dios se bendiga. Bueno, Isabel, espero que la estés pasando bonito. Te deseo lo mejor en tu vida. Ya el otro año vas a postular. Espero que tengas una carrera, que estés bien de salud, que nos volvamos a ver. Te quiero mucho y ya. Bueno, Isabel, quizás no esperas este saludo, pero bueno, siempre voy a desear lo mejor para ti. Que te vaya bien en la vida, que logres a ser un excelente profesional. Y si no decides ir por el ámbito profesional, igual sea, el ámbito que sea, que la cumplas. No siempre una carrera profesional lo va a llenar todos. Vale más el ingenio, la astucia. Vale más la persona que eres de lo profesional o académico que vayas a poder lograr. Es la clave de todo. Siendo gran profesional y siendo una mala persona, varias no logran nada. Así que jamás te olvides de ser una buena persona y seguir brillando como siempre lo haces. Que tengas éxitos en toda tu vida. Muchas gracias. Chabelita, gracias por tu amistad y por siempre salvar los balones que se iban por otro lado. Espero que sigamos siendo buenas amigas de aquí a mucho tiempo y espero cruzarme contigo en otro equipo en algún momento. Gracias. Chabelita, gracias por tu amistad que ha sido muy linda para mí porque eres una persona de las que yo considero como mi hermanita porque siempre me aconseja. Y perdón por irritarte cuando me armabas mal. O sea, no me armabas mal, pero yo no le agarraba bien el balón. Y tú sabes que yo te quiero mucho. Muchas gracias por tu amistad. Eres una persona muy cariñosa, muy buena, muy leal. Espero que esta amistad pueda seguir durante mucho más tiempo y que la pases bien hoy día. Yo te doy gracias por siempre ser una buena amiga y tomarme en cuenta todo el tiempo. Por ser leal y por siempre sacarme una sonrisa. Ternura, hermosura, inteligencia, son los ingredientes que tiene la dueña del santo y se demuestra a través de esta fiesta. Definitivamente que una familia que permanece unida es una familia bendecida. Saluda a la familia Soto, saluda a la familia Salvador, tienen una hija maravillosa, la señorita Isabela. Sean muchos éxitos por siempre. Isabela, hello, 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 Isabela. Te deseo todo lo mejor, que Dios te ilumine hoy, mayones siempre. De verdad, es tu cumpleaños. Espero que te diviertas al máximo. De verdad que hay mucha gente que te ama, que te quiere, que está aquí y de verdad que te lo mereces. Muchas bendiciones, te quiero mucho. Un beso, Brenda Carvalho. Un beso, Brenda Carvalho. Un beso, Brenda Carvalho. A whole new world A new fantastic point of view No one to tell us no Or where to go Say where all you're dreaming Un mundo ideal Tan deslumbrante y nuevo hoy Donde ella vio el subir Con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Now I'm in a whole new world with you Fabulosa visión Sentimiento divino Baja y sube y vuela Hacia celestial región Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como azul la estrella Que se va Y nunca será igual Y otra vez Señoras y señores Nos ponemos de pie por favor Porque llega la señorita Isabela Los aplausos para ella Damos y caballeros Esa lluvia de aplausos para ella No se dicta radiante esta noche Yo me lojalá de aplausos para ella Me he puesto Lo que pasa Hoy sí está en tu lugar En un momento crucial, en sus 15 años, vamos a cambiarle esa coronita. Esa corona va a ser cambiada, corona que va a representar su juventud, su fresca y tierna juventud. Por favor, la nueva corona. Y su mamita linda, la señora Ángela, encargada de ese momento tan bonito, tan especial. Y una corona que luce al juego del destino y de las flores. Un aplauso, por favor, la señorita Isabela. ¡Llevo a ti y conozca los aplausos! Ahora sí, bajamos el volumen, por favor, si fuera tan amable. La mamita, la señora Ángela, la familia en sí, de Isabelita. Quiero también invitar a los padrinos, los padrinos de la señorita Inseñera. Los padrinos. Adelante, señor. Adelante, muchas gracias. Padrinos y padres con Isabel. Este es el momento inolvidable. Estos son los momentos que se guardan en el corazón, señoras y señores. Y vamos a escuchar ahora las palabras de bienvenida a toda la concurrencia de un hombre orgulloso. Un padre que apuesta toda su vida por ella. Y la va a apoyar hoy, mañana y siempre. El aplauso para don Pedro Soto. Gracias, gracias. Muchas gracias, Koki, por acompañarnos hoy día. Buenas noches, ante todo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Porque es una gran muestra de cariño para mi hija y también para nosotros. Estoy muy tranquilo y muy orgulloso por este momento. Porque definitivamente cuando nació mi hija, hace muchos años, es un recuerdo que lo tengo intacto obviamente. No necesito una foto ni un video para acordarme. Como siempre le digo, si hay alguien que te vio desde el segundo cero que llegaste aquí, soy yo. Y la verdad es que es increíble que haya pasado tanto tiempo. Es increíble, lo he disfrutado. Cuando naciste tú, hijita, yo también volví a nacer. Creo. Han pasado muchas cosas. Hemos estado juntos. Muchísimas cosas que los dos hemos aprendido en el camino. No creas que yo sabía todo para poder acompañarte y ayudarte en las cosas que a veces necesito. No. Yo las he ido descubriendo. Sin algo me he equivocado. Nunca ha sido por falta de amor, al contrario. Ha sido por buscar que tengas todo. ¿No? Pero eso no es un momento ahorita para recordarlo. Creo que es un momento lindo, donde hay mucha gente que te quiere. En realidad estoy muy contento de ver tanta gente en esta fecha un poquito tan antípica. De mañana hay una fiesta importante también, pero hay muchos amigos a los cuales les guardamos muchos recuerdos, mucho cariño. Y lo que quiero, hija, es que sepas que tú sabes que siempre conmigo, si no hay alguna respuesta para algo, nos sentamos. Cuando se trata del colegio agarramos un libro, lo leemos juntos y resolvemos el problema. Y así también va a ser en la vida. Lo que yo no sepa, lo que yo de repente veo cosas que no sepa, voy a tratar de buscar la solución juntos para poder salir adelante. Hay una canción que me gusta mucho, donde dice que yo no pretendo enseñarte mucho del mundo porque de repente también me falta. Pero sí me gustaría decirte, como siempre te he dicho, que hay que vivir cada día, que cada día cuente. Y ya después veremos qué pasa. A veces no hay que preocuparnos tanto por algunas cosas. Y creo que este año ha sido un año muy aleccionador en ese sentido. Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Los preparativos han sido interminables entre mi esposa y mi hija. De verdad no quiero terminar sin agradecerle a Ángela, a mi esposa, con quien ya estoy junto con ella 20 años. Son 20 años donde siempre nos hemos ayudado en todo. Y siempre hemos salido adelante los dos juntos de la mano. Entonces, por ahí están Alejandrita, por ahí está Leo, y son mis hijos y mi familia es el tesoro más importante que yo tengo. Gracias hija, gracias por permitirme ser tu padre, por estar aquí este día. Gracias a todos, ya los tengo recontra aburridos, pero espero que disfruten la fiesta. Muchas gracias. Palabra del corazón, definitivamente se sienten. Y ahora va a hablar la mamita, la mamita linda, la madre orgullosa. Si me permiten, solamente segundos. Tuve el honor de ser el animador de la fiesta infantil de Angelita cuando cumplió un año. Imagínense, imagínense cómo pasa el tiempo. Ahora, te conocí niñita, un granito, te veo como una extraordinaria mujer, como una familia maravillosa. Te felicito. Señores y señores, las palabras de la señora Ángela. Venga el aplauso para ella. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a mi mamá. Es importante que es Dios que nos permite estar presentes en esta bonita ceremonia. Y agradecer también, Coti. Muchas gracias por estar aquí compartiéndolo con nosotros. Y es importante en esta fecha, creo, agradecer por todo lo que tenemos. No tenemos salud, una bonita familia, trabajo y grandes amigos que están con nosotros compartiendo este momento tan inolvidable. Bueno, creo que ya la gran mayoría de palabras ya dijo mi esposa. Así que solo me queda agradecerles, decirles que disfruten la fiesta. Y a mi hijita, que te amo mucho y que siempre voy a estar ahí para ti. Muchas gracias. Gracias, Angelita. 20 años de matrimonio, ¿no? Ya es el cadena perfecto, definitivamente. Bueno, y los padrinos, los padrinos de la quinceañera, ¿qué le van a decir a la hijada? Señora Carmen Cicita. Sí. Buenas noches de todos, estimados invitados. Bueno, en primer lugar, como dice mi hermana, dar gracias a Dios. Porque gracias a Él estamos ahorita, tenemos salud, tenemos vida. Te podemos, este... Estamos bien, sobre todo. Y también gracias, ¿no? A mi hermana, a mi cuñado, por habernos elegido, ¿no? Como padrino de Isabelita. Isabelita para nosotros es como una hija, una hija más. Porque con ella hemos pasado quince años, es verdad, quince años de momentos inolvidables. Era toda una bebita con la que tenía mis brazos. Una... He gozado muchas cosas de ella desde pequeña. La hemos visto, hemos compartido momentos inolvidables, como una madre. Y yo como madre, como segunda madre, te deseo lo mejor, hijita linda. Tú sabes que yo te adoro y eres lo máximo, eres una hija más para mí. Y bueno, y te pido también, de paso, que nunca cambies. Que siga siempre siendo así, la niña humilde, bueno, niña, ¿no? La señorita humilde, la que siempre ha sido responsable y con mucha empatía. Que eso es lo más importante. Inculcar, sobre todo los padres de familia, inculquemos valores en nuestros hijos para que mañana más tarde ellos sean grandes personas. Gracias, Isabelita, porque tú también estás feliz, ¿no? Por ser feliz, que sea nuestra... nuestra ventana. Y bueno, que sigan muchos éxitos y muchos, muchos años más que cumplir. Y ojalá estemos para ti siempre. Y siempre vamos a estar para ti en los momentos, así sean difíciles, así sean buenos y bonitos, vamos a estar para ti. Gracias. Y que se diviertan. Y el dicho que necesitan valores, valores para nuestros hijos. El padre menor dice, por favor. Su ahijada, ¿qué le va a decir? Ante todo, buenas noches. Gracias. Como dijo Pedro, la hemos visto nacer a Isabela, la hemos visto crecer. Y bueno, estamos orgullosos de ella, ¿no? Como... primero como niña, ahora como una adolescente, dedicada a sus estudios y al deporte. Lo más importante que le inculcado, Pedro y Ángela, ¿no? Y gracias también, no voy a morir también más, que Isabela siga siendo la misma señorita, bondadosa y humilde. Y a Pedro y Ángela agradecerle por habernos elegido como sus padrinos. Gracias y que todos se diviertan. No está en el programa, me dieron un programa protocolar para seguir. No estaba, pero no sé si le podemos robar unas palabritas para Isabela. ¿Quieren que hable a Isabela, sí o no? ¡Sí! ¿Quieren que hable, sí o no? ¡Sí! Por supuesto. Una palabrita, por favor. ¿Es Isabela o Isabella? Ya, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero quiero agradecer a Dios por haber permitido hacer esta fiesta. Agradecer a mis papás por haber hecho esto en realidad. Y agradecerles a todos ustedes por haber venido. La verdad que no imaginé que iba a ser tanta gente. Vea que estoy viendo. Pensé que iban a venir poca gente. No sé, yo soy un poquito psico y vida. Pero quiero agradecerles y espero que la pasen bien. Gracias. Si no sirve. Señoras y señores, por favor. Las copas. Vamos a hacer un brindis, por favor. Por la familia, por la salud y por Isabela. ¿Ya? En esta fecha tan especial. La copa para don Pedro, para la señora Ángela. Una copa especial. ¿Ya? Listo. Señoras y señores. Este es el protocolo del brindis. La tradición es que cuando uno hace un brindis, mientras más arriba eleva su copa, mayor será su prosperidad económica, social. La amistad y la salud vendrá a la familia. Por eso, hagamos con la confianza del brazo extendido hacia arriba la copa y salud por la quinceañera. Salud. Salud por Isabela. Salud por la prosperidad, por la amistad. Salud, señora. Salud. Salud. ¿Dónde está mi hermano Javier? Javiercito, salud. Señora Carmencita, salud. Listo. Salud, mi hermano. Salud. 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 A un ladito de la cama, es joyer, presentí, cada día tu llena me rendí, ante el brillo de tu alma. Los aplausos, damas y caballeros, ¡qué lindo! 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 Los aplausos, señores y señores. Lindo. 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 Uno, Isabella, dos y tres. Láncelo. ¿Quién lo agarra? ¡Un aplauso para el jovencito! ¡No me equivoqué! ¡No me equivoqué! ¡No me equivoqué! ¡No me equivoqué! Ya, de bailar con la quinceañera. Ahí está. Música, maestro. Cualquier musiquita, tiempo de vals. Cualquier musiquita. Ahí está. Donde está la luz. Cualquier musiquita, en verdad. Donde está. Donde está. ¡Gracias! Los aplausos para la pareja por favor Niños, adolescentes, jóvenes, futuro del Perú Y los aplausos por favor ¡Qué bonito! Su nombre amigo, Cristian Meyer ¡Qué lindo! Gracias Y cada uno agarre el cintillo Y cada uno va a jalar Cuando diga el señor camarógrafo ¿En qué momento? A la cuenta de tres Para tomar la mejor escena Si fuera tan amable Indícanos Ahora sí, todo con su... Listo Indícanos en qué momento Uno, dos, tres ¡Ya! Listo ¿Quién se llevó el aro? ¿Quién se llevó el regalo? ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Abrázala! ¡A Isabela! ¡Claro pues! Su amiga del colegio, ¿verdad? ¿Ah, qué onda? ¿Tu nombre? Magali Medina ¡Qué linda! Gracias Listo Muy bien Ya, muchas gracias chicas Ya Pueden tomar asiento Y ahora sí Esto sí es protocolar Porque ya viene el vals Tradicional de las quinceañeras Con sus papitos Sus abuelitos Los tíos Más han llegado a la familia ¿Correcto? Empezamos contigo Pedrito, por favor La música de la quinceañera En ese vals Por favor Que va a bailar Con toda la familia Con toda la generación La familia Soto La familia Salvador También presente El clásico Tiempo de vals De Chayán Es el fondo musical Para este baile De Isabela Con todos los invitados Y las palmas Y las palmas Por favor Tiempo de vals Hace el tiempo Hace atrás Hacerlo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y aún se va a girar Es tiempo para amar Tiempo de vals Tiempo para sentir Y decir sin andar Y escuchar Y sin huir Un silencio Que rompe La invitación Al padrino Richie Franco Es el tiempo De vivir Bésame Tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar De bailar Más que este tiempo De vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine de amar Tiempo de vals La invitación Para don Javier Salvador El abuelito La invitación Para don Carlos Soto El otro abuelito Mi amigo del alma A ver si salvador El hombre que recorre Todo el mundo El hombre que recorre todo el mundo La invitación La invitación La invitación al tío Carlos Soto El tío Carlos El tío Rubén El tío Rubén La invitación Para el primo Para el primo Antony La invitación El tío Rubén 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 Invito al señor Luis Alberto Muñante Don Carlos Ábalos, adelante La invitación para Cristian Torres Cristian Torres Oscar Rodríguez, que se presenta a la pista de baile El señor Gemi de León Gemi 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 Ya está finalizando esto El papá se va a encargar de cerrar con broche de oro Adelante César, adelante, rápido Alguien que desea bailar con la quinceañera, Rodinche Ya se termina el vals Se termina el vals Bueno, por favor, bolsito bueno Adelante muchachos, echa pelanda a mí Solamente treinta segundos y termina el vals Adelante, adelante Adrián, Adrián Adrián, por favor Para cerrar con broche de oro Rodrigo, venido, Rodrigo El papita, por favor Ahí viene Rodrigo Viene otra fiesta, creo Bésame en ti, tú te vas Un, dos, 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 tres Son para de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, 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 tres Y termina el vals Y un poco de vals Que empleamos los dos Y empujando en el suelo De un cuerpo solo Para finalizar Por favor Quedan pocos segundos Atención DJ Con este invitado cerramos José Vergara José Vergara Bailó José Vergara José Vergara Aquí finalizamos Los aplausos señoras y señores Largo y tendido tiempo de vals Porque se lo merece Porque todos querían estar con ella En esa foto En esa instantánea En esa filmación Qué bonita reunión De verdad que sí Estamos muy agradecidos De verdad que sí Mucha emoción Sobre todo dentro De la sencillez Con que se hace Esta linda fiesta Está el amor Nos fuimos pues Vamos a coger el ritmo Tengo la cintura Rodilla al piso Va y pasa el limbo Y el ritmo Y el ritmo está como Como pa Como pa Como pa Rumbiar Pa pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu ronciado Y el calor No puede estar No me dio 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 Atenza la manivela Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias! 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 Marcha ¿Mi objetivo? ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, Cristalina! ¡Eh! ¡Sonido! ¡Sí! ¡Y las palmas! 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 ¡Decimos! ¡Usted! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Cómo dicen? ¡Fuerte! Abajo, cabeza, abajo, adentro, esta que está arriba Bueno, yo te voy a decir, Isabela. Ahí. Sí. Unos manos a la fiesta. Sí. ¿Cómo dice? Chicos, nos vinimos a la fiesta por Isabela. Y ahora. Se volvió, se volvió, se volvió. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y es de chavera, sufradiense y salida por su pinzaño! Y nos bailamos. Buenas noches. Qué preciosa. No puede ser más bella. Es que era sorpresa. Isabel, estás hermosa. ¿Prende cuánto que ella no tenía ni idea que ibas a venir? ¿En serio? No sé. Era netamente sorpresa. Qué bueno. Pero vamos a decir algo. La gente ha venido a pasarla súper bien. Ya comieron. Ya comieron. Ya de pietas. Y comieron rico. Sí, oye. Ya comieron. De pie. De pie. De pie, vamos. Vamos a votar lo que hemos comido. Si voy a aclarar ese micrófono. Perfecto. Está reoma. A ver, los adultos han venido para sapear nada más. Y a ver, ¿ustedes vienen a parte de escondido? 15 horas en la peluquería. Buscando la ropa y el anduendo. Perfecto. La manera de la fiesta de esa peluquería. Traigan su cuerpo. Karen, vengan para acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso. Avance. ¿Qué es lo que sueña una niña o una persona de 15 años? Pasarla súper bien su fiesta, ¿sí o no? Si tú vienes para estar sentado mirando, mejor tuvieras que ir en mi casa. O bien, eso no. ¿Sabe qué? Ah, pero... Ah, vamos, estamos todos juntos, ven. Sí. Juntos como hermanos. Ven. Ya. Ustedes dos me tienen jarta sentada. No. Jarta. Ya. Cuerpo, Karen, ven para allá. Lleva tu cuerpo. Hemos venido a una fiesta. Y en una fiesta se baila. Caballero. Se disfruta. Ahí hay fondo. Pues amigo, vamos. Hoy ustedes tienen que estar escondidos. Son parte de la decoración, creo. ¿Qué es lo que desea una chica de 15 años? Que su fiesta sea inolvidable. Sea la mejor. Y ustedes fueron invitados porque ella quiere que ustedes, ella y la familia, quiere que ustedes sean testigos de esa fecha tan importante. ¿Qué van a quedar? ¿Solamente comiendo? No. Vamos a hacer la fiesta más importante. ¿Cómo? Dando toda su alegría y su energía para Isabela. Porque ella se lo merece. Hagamos esta noche. Una noche fantástica. Y no importa lo que venga. Vamos a cantar, gritar y quedar roncos. Todos juntos y a sudar. ¿Estamos? ¿Ya posaron? ¿Ya tomaron su selfie? ¿Su foto? ¿Ya se reen? Ok. Lo que tienen que hacer ahorita es mezclamos todos en el centro. No se aplasten. Mezclense, mezclense, mezclense. Música DJs. A ver, vamos a ver. Fregúrate para saltar, es el círculo. Vamos a hacer una rotonda. ¡Ey! Saltado, se reen, 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 se reen. Ven, 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 se reen, se reen. ¡Suscríbete al canal! 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 esa es esa noaso se dunaska laumu ganando la vida eek! 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 en mis caveras Y ahora Vamos chicos, les toca a los chicos Eso Eso Vamos Flaco Vamos Flaco ¡Gracias! 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 Arriba, vámonos. Fíjate ¿Cómo dice? ¡Bien! ¡Sentamos! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¿Cómo dices? Eso Saca tu hijita que llevas dentro ¡Vamos, Isabela! Dale, Isabela Dale, dale Suavecito, mamá Dale, dale, dale Nada de velocidad Ahora sí Para parar Donde podré mehr Ay, no, iłena Suavecito, kadie Cours of nature Eso Lleva el caso El tema con mi suave de la distesa Poder saber hoy que no hiciste Cours of nature Cours of nature y está con mi mundo ya para venimos ¡Ey! ¿Qué me dice? ¡Ey! No, aunque estas no quieren. ¡Ey! ¡Apañen las luces! ¡Apaña las luces! ¡Apaña todos! ¡ApaSA! ¡Apaquito, apuesta! ¡No va a ocurrir ya! ¡Dame las luces! ¡Dame las luces! ¡Ey! ¡Acti chavo! ¡Abrándome la Kicheo! ¡Aunани, tienes coincidida! ¡Ey! Tranqui, yo te veo sola ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué? Yo te veo sola ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo dice? 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 ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí o no? 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 Ona? Ota, ota. Ota. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ota? Ota, 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 ota. Ese o no? ¿Sí o no? Me quede encho de esos dorantes, brazos al cielo, brazos arriba, ahora sí, ahora me creo, ahora sí me creo. Busca DJ. Busca DJ. Busca DJ. Busca DJ. Vamos mamá. Nos despedimos. Y de esta mañana le decimos. Gracias por habernos acompañado. ¡Eso fue! Y ahora vamos a juntamente a los brazos ¡Ajá! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Y no te sé el grito para Isabela! ¡Vamos chicos! ¡Abajo! ¡Ven un pesadito! ¡Abajo! ¡Arriba, arriba! ¡En el ceracado! ¡Ven un pesadito! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Ven un pesadito! ¡Arriba, arriba! ¡Ven un pesadito! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper, ahí! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Ven un pesadito! ¡No hay un pesadito! ¡Y para el bebé! ¡Ajá! ¡Vamos, Isabela! ¡Ven un pesadito! ¡Ven un pesadito! ¡Ven un pesadito! Recapimiento Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Abajo Abajo Dame más, dame más Arriba, arriba Pequito, pequito Arriba, arriba Sigue Buena cabello, buena No entendí nada Es momento Que nos cova y le de Abajo, papá Abajo, papá. Arriba, papá. Vecito, papá. Arriba. Abajo. Abajo. Vamos, papá. Eso. Eso, papá. Toma. Vamos, papá. El momento De todos Sigue Arriba, arriba y toma Abajo Sigue abajo Sigue arriba, arriba Arriba, arriba y toma Hey Un grito Y un abrazo Feliz cumpleaños Vamos a cambiar de regreso Hoy, mañana es 7 Todos los días de tu vida Capón, mamá De verdad que es un placer Es tan gritosa Volver a vernos ¿Dónde está? Dale Dios mío Vamos a estar grande Vem para tomar una foto acá Siguiente Acérdense Todo o centro Grande 3 2 1 ¿Puede acá? ¿Puede acá? 1 2 3 ¡Uh! ¿Puede atrás? ¿Pero Dios te cae? ¿Puede, no? ¿Puede? 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 Chist ¿Por qué? ¿Puede? Mi ¿Puede su ¿Puede? ¡Ahí Disfrutito Es Y para mí es Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Es un clásico. Happy Birthday. Y Isabela. Y los invitados. ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Eso es lo que es mío! ¡No me lo tengo conmigo! ¡Amá! ¡Feliz aplauso para Isabel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué linda esta! Esta me da responsabilidad. Esta parte de muchas locuras, muchas dudas, pero ellos somos mejores asesores. Así que no me olvides que están muy organizados. ¿Venís mamá por la Unaná? Sí. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Buenos! ¡Yup! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con esta mesa que siempre me gustan tu calor y tu madre de ti es tu amor y solo un tiempo hoy en el río de la gente que trajo todo tu recuerdo y los hermanos que no vamos a olvidarte entonces cada vez me da más es tu amor y yo 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 ¡Viva! 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 Esa es la época no se wanna 25 años, estoy metido por la fe que te puede dar un verbo! ¡Viva! 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 Ay, tuve maps de caigüey, te invito me ent НА позla en mitad de tiempo deuencia y compromiso hacerlo así. Yo le soy una pelotta de nadie, que lo sé y usted lo mappa a mí. Yo sé quién se ama... Apple Ronting. ¡Vamos! ¡El grupo chico! 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 Y eso dice Ya no quiero medir en ti, dejando una ley que te quede, por lo que te quede Me creerás, no déjame vivirá, y déjame vivirá Me creerás, no déjame vivirá, y déjame vivirá Y el agradecimiento, damas y... Sí, el agradecimiento a los fuertes palmas, con esta coreografía, con nuestro altiplano peruano, con los caporales, bajo la producción y dirección artística de... Me ha hecho muy bonito, y sobre todo está muy bien atavillado, ¿sabes? Linda Y como siempre, luciéndose Isabella, no solamente juega volei, sino también participa de las danzas, buenos estudiantes Tan polifacética nuestra querida Isabella, que hoy cumple 15 años Venga, los aplausos, señoras y señores, para el grupo de caporales Seguimos con la música y cabina, gracias Te amamos Isabella